Contra a ti descubrí algo especial Intenté resistir sin voluntad Y al final sin saber me dejé llevar Y al final sin querer lo he pasado mal Junto a ti descubrí la realidad Aprendí que el amor gira al final Y el que más apostó es el que romperá Y el que más traicionó el que sufre más Yo por ti, tú por mí, ¿quién pone más? Yo por ti, tú por mí, vuelta a empezar Con el mismo valor, que no sé cada error Con la misma ilusión, con lágrimas de adiós Que el tiempo se hiervó Que nada me olvidó Que a veces duele igual Que un puñal y el dolor no se va Yo por ti, tú por mí, juego al azar Yo por ti, tú por mí, ¿quién ganará? Yo por ti, tú por mí, ¿quién pone más? Yo por ti, tú por mí, vuelto a empezar Con el mismo valor, que no sé cada error Con la misma ilusión, con lágrimas de adiós Y el tiempo se hiervó Yo por ti, tú por mí, ¿quién pone más? Yo por ti, tú por mí, ¿quién pone más? Yo por ti, tú por mí, tiempo de más Yo por ti, tú por mí, vuelta a empezar Yo por ti, tú por mí, vuelta a empezar